Tenemos plantas de interior y de exterior, tenemos las antarritas, los ficus, una variedad de palmeras, distintas clases de palmeras, plantas de adorno de interior también, orquídeas, pomelias y bueno. Digamos que para todos los ambientes, para decorar cualquier tipo de interior y también fuera de la casa, ¿no? Claro, sí, sí, para decorar la casa, sea el parque o el interior, habría que, digo, quede lo que se quiere y se le diseña lo que quiera. Diego, preguntarte puntualmente el horario en el cual ustedes estarán trabajando y los días. Vamos a estar abiertos de martes a domingo en el horario de 9 a 12 y de 15.30 a 17.30. Atención personalizada y cualquier consulta que quieran hacer, estamos a las órdenes. Aquellos que vengan con alguna duda, ustedes lo van guiando también, ¿cuál puede ser la mejor planta para el mejor lugar? Exacto, sí, 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 la mejor planta, el lugar donde quieren ubicarla y cuál va a ser el tratamiento que le tienen que hacer. También tenemos, me estaba olvidando, macetas, macetas de hormigón, distintas variedades de macetas, piedritas para adornar el jardín, tierra y, bueno, y fertilizantes y todo lo que necesitan. Todo lo que el cliente busque solamente lo va a encontrar acá por la decorada del jardín. Exacto, sí, sí. Diego, ¿alguna forma, más allá de venir hasta aquí a esta unidad solaria, de comunicarse, de saber de su oferta? Sí, se pueden comunicar conmigo al celular, al 098982854. Perfecto. ¿Y alguna página o el Facebook? Sí, vamos a tenerla, bueno, en el teléfono pueden mandar un WhatsApp también, página de Facebook y, bueno, y pronto vamos a tener la página web.